De grata recordación aquellos tiempos pascueros donde los maracaiberos caiteaban de corazón un parrandón se cantaba y se bailaba de grata sin condición De grata recordación aquellos tiempos pascueros donde los maracaiberos caiteaban de corazón un parrandón se cantaba y se bailaba de grata sin condición ¿Dónde están las mujeres? No señor, dame el monitor que no escucho un coño todavía aquí Otra vez, ¿Dónde están las mujeres en el pozón? ¿Dónde están los caballeros que gastan los pobres? Dice sí Ay, qué bonito era vivir aquellos tiempos de otrora Qué pena que los de ahora no los puedan revivir Qué bonito era vivir aquellos tiempos de otrora Qué pena que los de ahora no los puedan revivir De grata recordación aquellos tiempos pascueros ¿Dónde los maracaiberos caiteaban de corazón un parrandón? A menudo se formaba Se cantaba y se bailaba la gaita sin condición ¿Dónde está la gaita sin condición? ¿Dónde está la gaita sin condición? ¿Dónde están los maracaiberos caiteaban de corazón un parrandón? A menudo se formaba Se cantaba y se bailaba la gaita sin condición Jesús Jesús, hermano, para usted este verso Y para toda su comitiva Y para todos ustedes Que viva la Virgen No, señor Damele bajito ahí, por favor Porque esto se respeta Que viva la Virgen Así sí, vamos a entrar en el calor Aún recuerdo le citar al negro Pedro Colinaja Y allá en la Véjica Alpina escuchó el monumental Aún recuerdo recitar al negro Pedro Colina Y allá en la Véjica Alpina escuchó el monumental De grata recordación Aquellos tiempos pascueros Dónde los maracaiberos caiteaban de corazón un parrandón A menudo se formaba Se cantaba y se bailaba la gaita sin condición De grata recordación Dónde los tiempos pascueros Dónde los maracaiberos caiteaban de corazón un parrandón A menudo se formaba Se cantaba y se bailaba la gaita sin condición Vamos a hacer una cosa Ahora que es patrimonio nacional Que viva nuestra Virgen de Chiquinquirá Que vive en el Pozón Claro que sí Vamos a hacer una cosa Dámemele tamborita por favor tambora Tambora tradicional Dámemele furrito Dámemele la charraquita Luego de que cante este verso De grata recordación Aquellos tiempos pascueros Fuera A menudo se formaba Maduro Maduro Se cantaba y se bailaba Se cantaba y se bailaba La gaita sin condición Suena el furro ¡Aquípa! Repícame la tambora Volvió la gaita de otra hora Aquella que adoro tanto Dámemele arpejo ese cuarro Y me florea y se la charrasca Y que en el Pozón ¡No jodas! ¡Que porro el verguero! ¡Pascua! ¡Pascua! Que a la parranda me lanzó ¡Se quema! Antes con mis cinco reales La gaita estaba muerto Hoy con los bonitimientos Y lo echaron Antes con mis cinco reales Con la paella estaba muerto Hoy con los bonitimientos Y lo echaron ¡Suena el furro! ¡Eh! 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 Repícame la tambora ¡Pasó el susto! Volvió la gaita de otra hora Aquella que adoro tanto ¡Pascua! ¡Pascua! Que a la parranda me lanzó ¡Suena el furro! ¡Esto es! ¡Propícame la tambora! ¡Volvió la gaita de otra hora Aquella que adoro tanto! ¡Dame el arpejo ese cuatro! ¡Y me flore a esta charrata! ¡Y me grite Pascua! ¡Pascua! ¡Pascua! ¡Me a la parranda me lanzó! ¡A ver! ¡Dame el termómetro bajito ahí! ¡Mi compadre gallito! ¡Yo le dije a usted! ¡Que este! ¡Tema se lo iba a dedicar a usted! ¡Ok! ¡Yo le dije a mi compadre gallito que este tema o los temas que iba a interpretar se lo iba a dedicar a usted ¡Gracias por el recibimiento que le está a la gente de Cocogaita! ¡Un fuerte aplauso a la gente foránea! ¡A la gente de Puerto Cabello! ¡Un fuerte aplauso por favor! ¡Como el tema es o la gaita es patrimonio nacional ¡Quiero que le den un fuerte aplauso por favor! ¡Claro que sí! ¡Y dice así! Si no me deja cantar Para demostrar mis dotes Mira, corre yo el cipote Corre yo te voy a fregar Si no me deja cantar Para demostrar mis dotes Mira, corre yo el cipote Corre yo te voy a fregar ¡Suena el burro! ¡Al pelón! ¡Hermano mío! ¡Ven a la camela de poa! ¡Ven a la camela de poa! ¡Chau! ¡Ven! ¡Por Dios! ¡Ven a la gaita de flora ¡Aquella que añoro tanto! ¡Dame el arpe trece cuatro! ¡Adolfo Naveda! ¡Y me florea esta charraza! ¡Y que ángel le grite ¡Toma agua! ¡Agua! ¡Agua! ¡Que a la parranda me lanzo! ¡Suena el burro! ¡Revícame la tambora! ¡Por Dios! ¡La gaita de flora! ¡Aquella que añoro tanto! ¡Dame el arpe trece cuatro! ¡Argel y cubita! ¡Y la charraza! ¡Aquella que añoro! ¡Me grite ¡Pasúa! 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 ¡Que a la parranda me lanzó! Bastante gracias que Dios y la Virgen me lo colmen de muchísimas bendiciones.